Música Seguimos con más información Actualmente se encuentra en estudio el impacto ambiental del segundo tramo del proyecto refuerzo sur occidental que recorre los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca Este segundo tramo que se encuentra en la etapa de licenciamiento ambiental se denomina la Virginia Alférez y consiste en una línea de transmisión de energía eléctrica de 211.2 kilómetros, su área de estudio comprenden los municipios de Pereira, Risaralda Cartago, Obando, La Victoria Zarzal, Bugalagrande, Andalucía Tuluá, San Pedro, Buga, Guacarí Ginebra, El Cerrito, Palmira Pradera, Candelaria y Cali en el Valle del Cauca Nuestras industrias, nuestros hospitales, etc. Particularmente en lo asociado con el tramo 2 del proyecto que es la línea de transmisión que conecta la subestación La Virginia la cual está ubicada en Pereira, Risaralda con la subestación Alférez que está en Cali Valle del Cauca y el tramo 3 que es la línea que conecta la subestación Alférez en Valle del Cauca con la subestación San Marcos en Yumbo también en el Valle del Cauca estamos en este momento en la etapa de licenciamiento ambiental ya radicamos los estudios de impacto ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y en este momento esta autoridad está desarrollando el proceso de evaluación de estos estudios En el marco del proceso de licenciamiento ambiental se realizará una audiencia pública y las reuniones informativas asociadas que serán una gran oportunidad para explicar el estudio de impacto ambiental EIA su alcance, las acciones de mitigación a los impactos y aclarar las inquietudes sobre afectaciones ambientales de salud o de compensaciones económicas y aclarar las inquietudes sobre afectaciones económicas Gracias.